El día martes el senador Benjamín Robles Montoya presentó una denuncia ante la PGR una denuncia de hechos donde denuncia al gobierno de Gavino Cue por que se han llevado, que cree entre comisiones, copuchos y cobrar por permitir compras dice cerca de dos mil millones de pesos y señala con pelos y señas quienes son los responsables ya tenemos en la línea al senador por Oaxaca Benjamín Robles Montoya a quien le agradecemos muchísimo el que nos tome la llamada senador muy buenas tardes ¿Cómo estás mi querido Eduardo? Soy yo quien te agradece de verdad la oportunidad de saludarte a ti, al auditorio de tocar un tema que me duele mucho como le debe doler a cualquier mexicano que sabe que este país no puede mejorar porque hay gente que abusa de la confianza, abusa de los cargos públicos y se aprovecha en lugar de servir a la gente, se sirve a ti mismo y por eso, tienes razón, hace unos días presenté una denuncia de hechos en contra de José Castillo Díaz alias el Cojo Díaz, quien se ha estado autonombrando como el representante del gobernador de Oaxaca ¿Y solo se autonombra o si hay la cercanía con el gobernador? No, la cercanía la ha habido, ha sido un cercano colaborador desde hace muchos años yo mismo caminamos juntos para impulsar que en Oaxaca tuviésemos un gobierno democrático varias personas, entre ellas él y un servidor pero lo hicimos pues para servir a los oaxaqueños para servirse de ellos Oye, escuchaba a Jaime Velázquez allá en Oaxaca en su programa de radio, en las noticias que decía que pudiera ser esto la presentación de la denuncia que tú haces una revancha porque se dijo que gente cercana a ti estaba cobrando en Yepo y que esto pudiera ser meramente político ¿Qué puedes opinar tú al respecto? Pues bien, me da mucha tristeza que comunicadores cuya responsabilidad debe ser informarle a la opinión pública empiezan a hacer una serie de suposiciones cuando en Oaxaca es obvio pero también en el Distrito Federal se sabe del modus operandi de este señor que es la cabeza de una red de delincuencia política eso es Jorge Castillo porque al amparo de la sombra del gobernador no hay inversionista que llegue a Oaxaca que no tenga que pasar por sus oficinas donde quieran que estas se ubiquen alguna vez fue en el propio palacio de gobierno ahora está en el centro de la capital del estado de Oaxaca y el clásico moche y bueno, pues yo he documentado porque la verdad hay un hartazgo ya en Oaxaca en las clínicas no hay medicinas la verdad las carreteras están para llorar y este señor ha amasado mínimo una fortuna de dos mil millones de pesos imagínate todo lo que podríamos hacer en Oaxaca ¿Cuántas casas no se le podrían construir a toda esa gente de Oaxaca? 522 municipios tengo entendido que viven en la extrema pobreza 570 municipios 570, imagínate y además en pobreza dos mil millones de pesos pues es prácticamente lo que se necesita para un estado de la república completo mira yo le contestaba hoy para ser muy puntual aunque no he podido estar al tanto de mi cuenta de Twitter al propio Jaime Velázquez que entonces hacer una denuncia ahora resulta que es algo negativo que hay que nadar de a muertito y hacerse locos como se han hecho muchos cuando todos sabemos el tipo de gente que es Jorge Castillo que o le miente al gobernador o con el consentimiento del gobernador ha estado haciendo estas cosas yo el que denuncié es a Jorge Castillo porque tenemos pruebas de las casas de habitación que ha adquirido en Madrigú 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 la verdad es que nadie nadie de la noche a la mañana puede amasar una fortuna como la ha hecho él de una manera lícita lo ha hecho ilícitamente traficando influencias con la pobreza utilizando los cargos que ha tenido claro estamos platicando con el senador Benjamín Robles Montoya senador por el estado de Oaxaca ante esta denuncia que presentó acusando a Jorge Castillo Díaz gente muy cercana ahí en el gobierno de Oaxaca de cobrar el diezmo senador revisaba yo la copia de la denuncia que presentaste no me quedó muy claro ahí la precisión en cuanto a Jorge Castillo Díaz que tú haces yo no tengo posibilidad según el derecho de mostrar el expediente que presenté la copia que tengo de la denuncia de hechos si pero ya está circulando por las redes en senador la carátula que la carátula la pudiesen ver porque la entregué en la procuraduría y también la entregué en propia mano de la procuradora general de la república con quien tuvimos una reunión con varios senadores y aproveché el encuentro para hacerle entrega porque le decía yo pues que coincido con lo que ha expresado el propio presidente de la república en uno de sus spots de cara a su próximo informe de gobierno de que uno de los males que aquejan este país es la corrupción y que eso no se puede permitir en Oaxaca no lo queremos permitir muchos y yo con mi responsabilidad que tengo como senador pues he decidido presentar esta denuncia de hechos Senador buenas tardes te saluda Juan Carlos Sárraga Senador comentabas hace un momento que la reputación de Jorge Castillo Díaz es conocida en Oaxaca y en el Distrito Federal ¿tú tienes datos de algo que haya pasado aquí en el Distrito Federal de relación con esta persona? Por supuesto a mí me han encontrado incontables empresarios de que en los hoteles de Polanco ahí se hacen los grandes negocios y que todos tienen que hablar con Jorge Castillo quien se asume como el mandamás en Oaxaca entonces yo no estoy contando nada nuevo cualquiera que googlee a Jorge Castillo se va a dar cuenta de parte de la historia que se ha venido acumulando y bueno pues lo único que he hecho es hacer un acto de civismo de presentar una denuncia de hechos que hoy ya no sé de qué se alarman es una realidad y ojalá ahora estas líneas de investigación pues permitan por ejemplo parte de lo último que se conoció que el SAT le congeló cuentas de cheques porque no tuvo manera de demostrar de dónde ha obtenido ese dinero bueno pues entonces yo espero que esto sí permita pues que toda la sanción que corresponde según nuestras normas jurídicas caiga sobre pues que por lo menos se puedan fincar responsabilidades y que se haga justicia que le den a cada quien lo que le corresponde senador nuevamente la invitación para que nos acompañes en ese espacio yo sé que tú tienes temas realmente muy importantes y que debe conocer la sociedad encantado de la vida doctor muchísimas gracias es el senador Benjamín Robles Montoya ya escuchó usted Jorge Castillo Díaz señalado como el operador y quien cobra esos diezmos en el estado de Oaxaca